Esto pasaba anoche en Real Madrid TV tras el partido. La cacería, legalizar la cacería que han practicado los jugadores del Atlético de Madrid sobre los jugadores del Real Madrid es absolutamente intolerable. Pero qué cacería, hijo mío, qué cacería, ¿de qué hablas, por favor? ¿Qué hablas? Atacando al árbitro de esta forma, de verdad, no tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza en Real Madrid TV, no tenéis vergüenza ni la conocéis. Qué vergüenza. Reconozcan que os han pasado por encima, igual que vosotros le paséis tres años en la Supercopa, pero atacad al árbitro de esta forma. Dice que ha habido una cacería, la cacería es la que os ha dado el Cholo Simeone a vosotros. Madre mía, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, sí, y dice el Gerona, me del Girona. Bueno, da igual, eso es lo de menos. Eso, por eso, no vamos a enfadar por eso. Eso es lo de menos de aquí, eso es lo de menos. Madre mía, qué llorón. Las lágrimas le llegan al piso, al suelo. Ha dado 20 faltas del Atlético de Madrid, ha hecho muchas más. Ha habido un momento que comentaba mi compañero David Álvarez que entre los dos partidos, con Alverola Rojas el anterior y este, el Atlético llevaba 28 faltas y le había mostrado cero tarjetas. El rosario de tarjetas al Atlético. Han acabado el final 6-6 y han acabado 6-6. Pero claro, con el maquillaje, las últimas han sido al Atlético de Madrid cuando el partido estaba ya en el tramo final. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ha habido entradas de jugadores del Real Madrid que han sido impresionantes. Eso no lo dice, ¿eh? Eso no lo dice. Y Vinicius lo podría haber expulsado. Y a Carvajal también. Eso se lo calla. A Depol, si ya le he perdonado a la Roja. Hay una acción. A Depol le perdonan a la Roja, madre mía. Fuera del juego. Parece fuera del juego de Bellingham, que el gol que es la 3-3, pero yo no me creo nada. Las líneas no me las creo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo decir que el gol de Bellingham, que fuera juego clarísimo, que no se lo cree, que no se creen las líneas, dice? Pero si puede ser, de verdad. Hay gente tan burda, hay gente tan burda de Real Madrid que ve este programa y que se cree a este papanatas. ¿Quién se cree a este llorón papanatas? ¿Quién se lo cree, por favor? No me creo nada. Las líneas no me las creo. Tengo que verlo de otra forma. Parece, pero yo después de lo que he visto en otros partidos, en los que ha habido imágenes de aficionados que ofrecían, emitían, que no era fuera juego, yo quiero ver más imágenes y distintas tomas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que no se cree nada, que quiere buscar imágenes de aficionados? ¿Porque no se cree estas líneas? Esto es Real Madrid Televisión, familia. El club señorial, el mejor club de la historia, según dicen ellos, el mejor club del mundo y de la historia. Esto es el nivel, el nivel de Real Madrid Televisión tras caer en la Copa del Rey, llorando, llorando, pero que yo creo que hay, hay una, una, una dana, una dana que es un fenómeno meteorológico que va a provocar unos llores increíbles en el mundo, a partir de hoy, ¿eh? Cuidado, saquen el paraguas, saquen el paraguas, ¿eh? Le había mostrado cero tarjetas. Escucho otra vez, escucho otra vez lo del fuera de juego porque esto es surrealista, ¿eh? Han acabado el final 6-6 y han acabado 6-6. Escuchen, por favor, lo del gol de fuera de juego que es increíble. Con el maquillaje, las últimas han sido al Atlético de Madrid cuando el partido estaba ya en el tramo final. Escuchen esto, por favor. A De Paul, si ya le he perdonado a La Roja, hay una acción, el fuera de juego, parece fuera de juego de Bellingham. Ojo a los argumentos, ¿eh? Por favor, ¿eh? Ojo a la profesionalidad y a los argumentos. Al igual que la 3-3, pero yo no me creo nada, las líneas no me las creo, tengo que verlo de otra forma, parece, pero yo después de lo que he visto en otros partidos, en los que ha habido imágenes de aficionados que ofrecían, emitían, que no era fuera de juego, yo quiero ver más imágenes y distintas tomas. Venga, venga, pues por favor vayan preparándole una jugada que le guste a él, ¿vale? En la que no sea fuera de juego, en la que habiliten a Bellingham, por favor. Vayan preparando a la Real Madrid Televisión, por favor. Respecto a la retransmisión, es otra cuestión del sistema que sufre el Real Madrid. Estoy esperando en una acción en la que ha habido un doble remate de Rodrigo Ibini con rechace, tercer intento de remate de Bellingham, Jiménez le obstaculiza. Yo no sé si es penalti o no, pero no lo sé porque la realización lamentable que hoy, la ofrecía la 1, ya nos enteraremos quién producía, quién realizaba, lo ha ofrecido el partido de la 1, las repeticiones mostraban los dos remates de Rodrigo Ibini y se iban cuando iba a rematar Bellingham y cuando... Pidiendo un penalti inexistente, inexistente. O sea, lo de este tío es de traca, es de traca, madre mía. El contacto con Jiménez es intolerable, que se oculte, que se haya ocultado en medio de la transmisión la repetición de que no sabemos, insisto, si era penalti o no. Esto ha sido una encerrona, una encerrona, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel. ¿Una encerrona? ¿Que esto ha sido una encerrona? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Esto ha sido una encerrona, una encerrona, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Errores atrás y mala suerte atrás, infortunia, rebote, rechace, y eso ha colaborado, pero lo de ella ha sido una auténtica encerrona. Lo vamos a ver todo. Por favor, por favor, por favor, dime que lo que he escuchado no es verdad. Dime que lo que he escuchado no es verdad, por favor. Una encerrona, por favor. Una maldita encerrona. Que si la realización, ¿quién la produce? Que es una vergüenza. Que si el gol en fuera juego de Bellingham. Que si un penalti inexistente. Que si tiene que haber expulsado... O sea, no saben qué inventarse ya. Es impresionante. Es impresionante. Es increíble. O sea, una locura. Mirad, el tío que hace dos días... El tío que hace dos días dijo en la Supercopa de España que él tenía que mejorar porque él era un ejemplo para los niños. Coge y en el siguiente partido, siguiente partido, hace el imbécil contra el Atlético de Madrid provocando, mirando, haciendo gestos a la grada y diciendo tonterías como la que acabáis de escuchar de Que bueno soy, madre mía. Tú lo que eres es un paquete. Pero por muy bueno que seas, vas a ser un paquete toda la vida, tío. Por esa chulería que tienes, de verdad. Por esa prepotencia que tienes, Vinicius. Madre mía, qué prepotencia. Por favor. Y qué ñiñato. Qué forma, eh. Qué forma de vacilar, de chulear con todo el mundo. Es impresionante, eh. Es impresionante. Aquí con el cholo Simeón igual, eh. Con tonterías, encarose con el cholo. Una auténtica vergüenza. O sea, pero de qué va este maleducado. Es un maleducado, este señor. Y hay una imagen de Mitter Seitan, que no sé si la tendré por aquí, que es esta. Fijaos los gestos que hizo durante el partido. Lengua afuera, se señalaba el escudo, haciendo así, como que aquí manda el Madrid. Aquí manda el Madrid. Chuleando, una y otra vez. Esto es asqueroso, de verdad. Esto es asqueroso ya. Es asqueroso. Madre mía. Qué vergüenza. Luego se quejan de que la gente le insulte y le diga de todo. Que nunca está justificado, que quede claro, eh. Pero que luego, luego se queja el tío. Luego se queja. Pues que deje ya de hacer el gilipollas ya. Porque es que esto ya es surrealista, eh. Es surrealista. Vinicius. Qué lamentable. Madre mía. Qué lamentable. Un tío con la calidad que tiene. Que podría ser el mejor del mundo si quisiera. Y el tío es un auténtico payaso dentro del campo. Es un payaso dentro del campo, tío. Es impresionante. Y le permiten todo. Le tapan todo. Le tapan todo. Le dan el premio Sócrates. Le dan el premio Sócrates. Tócate los cojones. Le dan un premio. Le dan un premio, eh. Por su buen hacer. Impresionante. Y siempre el racismo de por medio para taparlo todo. De verdad. Pues condenen esto. Sancionen a este tío. Sancionenlo, hombre. Y pónganle la cara colorada de una vez. Por favor. Porque es denigrante la actitud de este futbolista en el campo. Es denigrante. Más pendiente de la grada rival. Que del partido. Madre mía. Madre mía, Vinicius. Qué cosa más lamentable. Y cómo ha quedado retratado, eh. Cómo ha quedado retratadísimo.